Veículos de distintas formas, de distintos tamaños, pequeños, medianos, grandes, vehículos de distinto tipo, coches, camiones, furgonetas, autobuses, aviones, cohetes, helicópteros, la balsa, hay coches oficiales, como policía, ambulancia, camión de bomberos, taxis, el camión de basura, también están máquinas como tacto, bulldozers, vehículos de distintas marcas y vehículos de diferentes personajes como Poggio, de cars como Rayo McQueen, The Blaze, los Monster Machines, también de Peppa Pig, y, como no, de la patrulla canina. Marcas! 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 jugando a quien es el coche mas fuerte y en el momento gana Blades hola hola la rueda esta pinchada ¿la rueda pinchada? ¿vas a formar la fila? ¿es una grúa? no, es el jugo a este se esta llevando a Blades que hace de grúa si porque Blades ha pinchado una rueda ¿dónde esta el taller? aquí es calida es calida es calida es calida es calida ¿ha volcado? ¡Nino, nino, nino! ahí llega la policia muy bien diciendo estos juguetes los veremos cuando tenga el enemigo que es la edad que indican indican, pero el comodito jugar al hermano pues intenta ponerles, hace lo mismo, lo imita y hace el intento de ponerlos en su asiento, aunque como habéis visto, en el torito, en la carretilla de heladuras, nos falta eso de que llevas el muñeco a la boca, por eso hay que estar más pendiente, también hace el movimiento de los vehículos, ahora con la furgoneta de la playa. El está más acostumbrado a estos vehículos, haberlos visto más. Estoy contento, los animales están comiendo, vente conmigo a disfrutar, mucho trabajo. Es el camión de bomberos, de color blanco y azul. Aquí están todos los coches, o al menos la gran mayoría. porque nos hemos olvidado alguno, o esté perdido, o los que quedaron atrás, o los hayan roto, porque le falta alguna pieza terminado en la papelera. Estoy guiando el avión, el helicóptero. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Y a todos los coches, ¿no? Esto ha habido la mercancía. Ahí está Monster Machine. Estoy aquí. Hola Blaze, tú y yo no somos amigos, a la rampa, pues que se apunte también este camión. Veremos el uso que le damos a otros vehículos como la volquete de cart, el tractor de yondel y principalmente haremos carreras con vehículos en el pasillo, eso es algo que le encanta el mayor, y saltar con los coches, claro que puede entrar aquí en el mes. Se está sin parar, se está sin parar. Ha perdido los paquetes. Las carreras son lanzándolos con la mano y otros con la cuerda. Entonces veremos distintas carreras y un dúo de los automovilísticos que a él le gustan mucho. Vamos, los coches es su juguete favorito. Esto ha sido una presentación. También nos ha apartado otro vídeo que veremos. Es una máquina. Los vehículos serán mostrar algunas diferencias que hay entre unos y otros. Son principalmente por la forma de correr y por el peso que tienen entre el original y la copia. No voy a desvelar qué vehículos son. Es una máquina de vídeo, ¿eh? Sí. Es una máquina de blaze. Miga de blaze. No voy a desvelar qué crema. No menúmenos son los queres 난 radiado. Estirizada de la cámara läléjada. M pegu pin. Gracias.